¡Hola! Hoy como todos los miércoles hablamos de libros. Quedan cuatro días de la Feria Internacional del Libro de Lima y todavía pueden venir. Recuerden que la entrada es gratis para los mayores de 60 y los niños hasta los 12 años. Hay libros para todos los gustos, vamos a ver algunos de ellos. Mi primer recomendado es una selección de cuentos, Adormecer a los Felices, del autor peruano Diego Trellespaz. Aquí hay 11 cuentos, son cuentos con humor, con ironía, con un poco de transgresión, que están muy bien escritos. Como está muy bien escrita su novela Vio y que además acaba de ser traducida al francés, no se lo pierdan, Adormecer a los Felices. Mi segundo recomendado es una novela de un escritor costarricense y puertorriqueño, Carlos Fonseca, Coronel Lágrimas. El protagonista quiere escribir la historia del siglo XX, es ambiciosa, pero está bien escrita, es un diálogo entre Europa y América. El protagonista es un llamado coronel, pero que sí tiene quien le escriba, le escriben desde América. El escritor es joven, es su primera novela y vale la pena. Y para despedirme, un libro para adolescentes y jóvenes. El lado oscuro de Sally Green hace parte de la trilogía Una Vida Oculta. Es la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la magia blanca y la magia negra. Y la precuela, el lado falso también de Sally Green. Hasta aquí leer para vivir una recomendación más. Lean antes de dormir. Recuerden que leer amuebla el cerebro. Feliz noche. Así es, ahora vamos a la pausa y al volver, Federico Salazar y sus juguetes tecnológicos captaron...